¡Nicolas Cage! ¡Qué alucines! ¡Me encantan! Tenemos otra oferta. Es de un millón de pavos. Consiste en ir a la fiesta de cumpleaños de un hombre rico. Es demasiado flipante. Se supone que soy yo. Es grotesco. Te doy 20.000. ¿El gesto de qué va? ¿Sabe con quién se está relacionando? Es el líder de un cárcel internacional de armas. Tiene que ayudarnos. Está currando para el gobierno yankee. ¡No me mientas! No quiero matarte. Eres la última persona a la que mataría. Te quiero, amigo. ¡Y yo a ti! ¡Soy Nick el puto! ¡Amo! ¡Woo Cage! ¡Amo! ¡Amo! ¡Amo!